Y vamos con te acuerdas de mí resulta que te acuerdas de mí pues ha seguido bajando su audiencia de la audiencia en la que inició pues ha ido desplomándose cada programa cada emisión cada emisión ha ido bajando la controversia con 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 Fátima con la protagonista no les ayudó a producir no benefició a te acuerdas de mí todo lo contrario no entonces pues bueno te acuerdas de mí está en este momento con una audiencia verdaderamente mala ahora la pregunta es con la controversia que se armó sobre su protagonista con el bajo rating con una telenovela que yo siento que no va a levantar ya porque no la sacan del aire tan fácil no o sea algo que no funciona y que no va a funcionar y que ha generado tal controversia negativa me parece que tendría que salir del aire seguramente no tiene nada preparado no en este momento Pues puede ser puede ser pero igual pues apresuras a lo mejor una de tus producciones metes a lo mejor el dragón antes no o por algo haces algo haces la gente esta novela han sacado para poner el antecedente en el pasado pues ha habido no funciona y vaya atrévete a olvidarme a esa no le dieron oportunidad y como la resolvieron las historias en el caso de citas ciegas la mandaron a la tarde para que ya no hiciera daño no se dijeron esta novela como que ahora le iba a las dos de la tarde y adiós o sea si se han tomado decisiones así no sería la primera vez pero te acuerdas de mí yo siento que es tan caótico todo lo que ha pasado alrededor que además todo eso le perjudicó y creo que esto es claro porque bajaron más con el escándalo generaron porque pusieron en la mesa un tema que ni siquiera se había considerado que era el de la protagonista pero lo pusieron y de ahí se desencadenó algo muy muy terrible no muy feo es como una bola de nieve que no termina y que están a nada de estar en menos de dos millones de espectadores eso si sería el acabose no a un millón novecientos un millón ochocientos imagínate a donde corren sálvese quien pueda mira ya encontré el super chat de pedrito vega dice ah no nos dice nada nomás nos manda diecinueve pesotes mexicanos muchas gracias pedro y bueno un abrazote gracias y yo digo también hay la opción como lo han hecho en colombia y lo hemos dicho aquí muchas veces porque no repiten una novela de sus más clásicas de las que tienen seguro que van a generar audiencia no sé amor real o sea yo pienso que pones amor real y te mantiene el rating o te lo sube porque es de la noriega y es Fernando Colonga lo que hicieron en colombia no pusieron a la fea pusieron a sus clásicos famoso y salvaron pasión de gavilanes salvaron la pandemia entonces la televisión no porque no le hacen así ahora hay una protagonista que se acaba de despedir de su telenovela en llanto además les tenemos detalles del final en exclusiva de quererlo todo que va a pasar en el final les voy a dar spoiler todo eso en la segunda hora de transmisión así que todos los que nos están viendo en este momento vénganse al canal Alejandro Zúñiga telenovelas y ahí continuamos porque tenemos un programa preparado miren ya verán cómo no producir vámonos vámonos miren ya verán 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.